Hola. Bueno, llegadas estas fechas, siempre nos gusta a todo el mundo hacer un pequeño resumen de lo que ha sido el año. Para mí, en lo personal, ha sido un año horrible. Murió mi madre y la extraño mucho. También murió uno de mis dos mejores amigos, Manuel, y otro buen amigo, buena persona y grandísimo profesional, Alfonso, que me ha ayudado mucho todos estos años. Me hicieron una cirugía muy radical en la boca y, bueno, aunque todavía estoy con revisiones, está todo bien. A Eva la tuvieron que operar, como ya os informé, de una hernia discal y, aunque la intervención fue fantástica y en el mismo día volvió a casa, bueno, la recuperación es lenta. Pues ha sido un año de mierda, pero con algún momento dulce e incluso feliz. Aquí, algunos de ellos. Gracias. Gracias. Espero que el 2024 sea muchísimo mejor para todos. Feliz fiestas. Soy Miguel Nonay, explorador con silla de ruedas.